FM 89.1 Radio Universidad Aniversario de una ley que amplió derechos o que igualó derechos para todas aquellas personas que tuviesen el deseo de convertirse en padres y que no lo estaban logrando naturalmente pero que hasta el 5 de junio del 2013 había que tener un dinero para poder acceder a estos tratamientos y entendiendo que también este deseo es un derecho de todos aquellos que sí lo quieren y teniendo la ciencia y la tecnología las investigaciones a disposición bueno, hay una política de Estado desde un gobierno que también fue consensuado con las diferentes fuerzas se entendió que había que tener una ley para que esto no fuera un deseo de unos pocos y que algo así como tan importante para la vida de muchos convertirse en padres pudiera ser accesible para todos por eso se están cumpliendo 9 años de la ley de fertilización asistida este procedimiento que ya había tenido algunos antecedentes como en la provincia de Buenos Aires en el 2010 que ya había instaurado esta ley o este derecho a través de la salud pública y que después esto se amplificó a todo el territorio nacional estamos en contacto con Ana Claudia Ceballos que es presidenta de la asociación civil Concevir una ONG que ya cumplió 25 años defendiendo los derechos de todos aquellos que presenten alguna dificultad reproductiva y que seguramente alguna incidencia habrá tenido ese 5 de junio y en la previa del 2013 cuando se sancionó esta ley ¿Qué tal? Ana Claudia aquí, Guise Toivero y Andrea Landi te saludamos ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por este contacto realmente Uy, muy importante, muy importante nuestra ley de fertilidad muy luchada, como bien dijiste muy consensuada la verdad que de esos momentos uno tiene los mejores recuerdos de lucha, de marchas de emociones cruzadas la verdad, pero bueno, la hemos logrado la hemos logrado y siempre que se puede mejorar, claramente Claro, y Ana ¿Cómo fue que se te ocurrió primeramente empezar con esta fundación y esta lucha que llevó mucho tiempo porque 25 años tiene esta organización que vos presidís pero la ley recién cumplió 9 o sea que este tema lograron ponerlo en la agenda en discusión y un consenso también social para entender que era un beneficio para todos Totalmente esto es un gran trabajo de nuestras fundadoras la licenciada Estela Yardón y Isabel Rolando ellas fueron nuestras fundadoras las que fundaron Concebir y las que salieron al ruedo de allá por nada, 25 años atrás que no era nada, nada, nada que ver con nuestros días y ellas fueron las que transitaron todo este camino con idas y venidas ¿no? como todo pero bueno y después nos fuimos sumando todos nosotros que somos pacientes pacientes que luchamos tanto por tener a nuestro hijo que nos fuimos sumando y una vez que lo tuvimos algunos y otros que todavía están en el camino dijimos bueno vamos a devolver un poquito de esto así que cuando nuestras fundadoras se retiraron hace ya unos años sus sucesores seguimos adelante así que es como un trabajo muy combinado de mucha gente pero pero le debemos a ellas el haber pateado la calle tanto tiempo ¿no? Ana ¿qué tal? Guille te saluda ¿cómo estás? ¿cómo estás? un placer un placer ¿hay todavía resistencia por parte de las prepagas de las obras sociales y demás o ya después de un tiempo tan prudencial como este que ha pasado ya no 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 ponen la primer la resistencia que ponían al principio no si hay resistencia hay resistencia no como al principio porque claramente se los va corriendo con ciertas reglamentaciones que obligan y ponen este blanco sobre grises y no pueden omitir esas cuestiones por ejemplo la cobertura de la medicación al 100% es al 100% no al 40% y tuvo que haber una reglamentación que especificara que es al 100% todavía hoy tenemos compañeras de ruta que están luchando porque les cubran el 100% o tienen que mandar una carta de documento o un mailcito o alguna cosita para desbloquear no son todas no es siempre pero siempre que se pueda cubrimos un poquito menos porque el gran problema acá es cuando estás en la mitad del río y te ponen este tipo de trabas hay ese problema porque una cosa es ya de entrada que te digan mirá no te lo voy a cubrir o te voy a cubrir el 40% vos ya sabés pero estás en la mitad del tratamiento vos contás con que la droga la vas a tener y te traen un martes 13 ahí es el problema no tenés idea del golpe emocional que significa para una persona que está con todas sus energías en un tratamiento de su fertilidad que ya de por sí es largo duro claro es tremendamente estresante tener que sentarse y decir encima no me cubre encima tengo que reclamar muy 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 duro la verdad muy duro y estaba viendo por acá porque la verdad que aquellos que a lo mejor nos están escuchando dicen bueno la verdad que estamos pensando estamos viendo pero no sé cómo se empieza esto cómo se empieza este camino si uno entra en la página de argentina.gov.ar ahí hay mucha información sobre todo lo que hay que saber de esta ley donde acá estaba viendo que se cubre un máximo de cuatro tratamientos de baja complejidad por año y hasta tres tratamientos de alta complejidad con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos contanos un poco cómo es este procedimiento que yo la verdad desconozco a qué nos referimos cuando hablamos de alta complejidad baja complejidad hay dos tipos de tratamientos cuando por lo general nosotros ingresamos y tenemos una cierta edad dentro de todo llamada joven accedemos primero que nada a lo que es baja complejidad baja complejidad es una inseminación artificial técnicamente digamos a ver hablándolo caseramente colocan con una cánula el semen en el cuerpo de la mujer y eso tiene que hacer su recorrido y su proceso hasta que la persona quede embarazada o no eso tarda 14 días es lo que nosotros llamamos la beta espera la tan angustiante beta espera que es el momento en donde ya tenemos que estar esperando y no sabemos qué va a pasar si quedamos o no quedamos baja complejidad eso es una técnica muy sencilla muy simple ahora ya cuando hay algún otro tipo cuando la en realidad cuando la baja complejidad no te da resultado la inseminación artificial no te da resultado ahí es donde pasas a alta complejidad en alta complejidad todo pasa fuera del cuerpo de la mujer se extraen los óvulos se junta con el esperma se forma el embrión el embrión tiene que madurar depende la cantidad de días según el médico el centro de fertilidad o el médico lo que sugiera y una vez que está el embrión te lo transfieren también ahí una vez transferido tenés que esperar 14 días a ver si tu beta tu análisis ya que estás embarazada exactamente entonces ese es el punto de la ciencia donde todavía no se ha podido eso es lo único que la ciencia no puede hacer lograr que prenda exactamente ese es como el momento en donde en donde si bueno el universo no sé este Dios en el que creas no sé ahí hay un punto en donde nada hay que esperar y se da o no se da y Ana dijiste vos todavía hay cosas que se pueden mejorar de esta ley y qué es lo que se debería mejorar para justamente hacer que la ley se cumpla en principio en principio en principio algunas reglas por ahí en su momento iba a salir una ley de regulación de las técnicas que hilaba muy finito sobre todos los aspectos de en cuestión que quedaban en el aire por ejemplo el destino de los embriones hay toda una discusión biológica que hay que dar por ejemplo cuando hasta cuando la ley no es clara en cuanto a si son de por vida si son solo tres tratamientos o sea hay ciertos grises que por ahí una técnica una ley de regulación de las técnicas podría aclarar mucho otra cosa son leyes complementarias por ejemplo una ley que haga el registro nacional de donantes hay que regular el tema de la donación hay que ver cuántos donan dónde cómo cómo se regula todo eso eso es una ley estamos luchando hace años por el registro nacional de donantes hay muchísimos niños nacidos por donación y eso tiene que ser una información guardada por el Estado para eso tiene que haber un registro nacional la ley de gestación solidaria o subrogación hay montones de niños nacidos la técnica no está prohibida tampoco dice nada al respecto y no hay una ley que la regule y siguen naciendo y muchas cosas se judicializan innecesariamente hay mucho por recorrer Ana acá cuando fue la reforma del código civil y comercial iba a estar este tema de la subrogación y después se dejó de lado lamentablemente y los casos que conocemos más que nada pensando en figuras conocidas como Marley no sé una Luciana Salazar son todas subrelaciones que se hicieron fuera del país claro pero aquí hay muchísimas hechas en el país es una técnica que no está prohibida es una técnica que no está prohibida legalmente lo que no está prohibido está permitido o por lo menos es un neutro hay muchísimos chicos nacidos por gestación solidaria muchísimos entonces ¿y cómo se los anotan en el registro civil? y se los anotan hombre de los de los que tienen la voluntad procreacional mira lo que pasa es que en la mayoría de los casos o sea en Cava no en Capital hay hay jurisprudencia que evita hacer un juicio o algo pero en muchos lugares terminan judicializándolo y es una pena porque hay muchos papás que están teniendo niños hay muchas mujeres que por ahí tuvieron cáncer y no tienen útero pero guardaron las gametas antes de que se los sacara estamos hablando de muchos casos entonces es una lástima una ley que regulara todo eso pondría en orden un montón de temas que todavía no están ¿y llevan una una estadística de la cantidad de de embarazos que aparecieron después de esta ley antes y después? no exactamente pero te puedo asegurar que fue un boom porque había muchísimos casos que estaban ahí esperando esperando esta ley y cuando cuando se se promulgó prácticamente las obras sociales no dan abasto claro porque claramente se han incrementado muchísimos y hay muchas mamás gracias a Dios claro porque había gente que hipotecaba sus casas ¿no? totalmente totalmente y por un tratamiento claro que vos no sabés si quedás en el primero o en el segundo porque por ahí te van descubriendo la causa sobre la marcha y era era terrible era terrible mucho sufrimiento mucho dolor o sea muchas deudas muchas deudas muchas parejas rotas también ¿no? también 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 es un proceso un tratamiento de fertilidad tenés que estar bien sostenido por eso nosotros cuando hacemos los talleres pedimos que participen ambos pedimos que todas las partes estén son talleres gratuitos hay un psicólogo que nos acompaña nosotros somos todos pacientes los hacemos virtuales así que pueden conectarse pero hay que estar acompañados es un proceso muy duro que te saca una pareja más madura o un quiebre así de duro entonces hay que estar acompañado hay que estar con el que le pasa lo mismo ¿no? o sea con gente que se entiende porque lo está viviendo y entonces se puede hablar de otra manera y se generan otros vínculos y se transita mejor que bueno así que bueno desde la asociación civil concebir aquellos que a lo mejor están escuchando y dicen che me gustaría que es lo que ofrecen para aquellos que se quieran acercar como pueden hacerlo nos pueden buscar en nuestras redes sociales concebir.arg está en instagram concebir asociación civil grupo en facebook y si no escribir al info.concebir arroba gmail.com nosotros hacemos talleres virtuales todos los miércoles para distintos tipos de formato familiar el primer miércoles es para madres solteras el segundo es un taller de diversidad el tercero para parejas heterosexuales que requieren una donación de gametas y el cuarto para los que están haciendo tratamiento con gameta propia cada uno es virtual así que con escribir y pedirnos que lo sumemos a las bases de datos para que les llegue nuestra información pueden estar hacemos muchos vivos por instagram tenemos muchos vivos grabados con mucha información muy rica desde cómo inscribir a los nenes sobre los consentimientos informados hay mucha información en instagram que les puede servir que puede ser muy útil sino la página web también que es concebir org.ar así que lo importante es no quedarse solo es salir al encuentro de algo de una información de una mano y de a poquito vamos haciendo red que es lo importante no estar solo sino acompañado Ana Claudia nos encantó hablar con vos y bueno felicitaciones por todo lo que hacen y por haber tenido este protagonismo hace nueve años cuando esto se pudo sancionar después de una lucha de tanto tiempo igualando derechos para todos aquellos que tenían eso y tienen ese deseo de convertirse en madres padres y que sin esta ley hoy hay muchos chicos que no estarían por acá así que te mandamos un abrazo grande gracias a ustedes un abrazo enorme hablábamos con Ana Claudia Ceballos presidenta de la asociación civil con SEVIR que ya cumplió 25 años defendiendo los derechos de todos aquellos que presenten alguna dificultad reproductiva bueno ya escuchaste también esta asociación civil a lo mejor a vos que estás del otro lado te puede resultar de suma utilidad si estás en ese proceso y como siempre destacando como cuando la sociedad civil se organiza y puede meter o visibilizar una problemática como tantas otras que seguimos viendo bueno aparece la política en este caso una política pública como una ley que amplió derechos para todos aquellos que así lo deseaban desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca